En cualquier caso, parece bastante evidente que afrontar este problema social requiere necesariamente una respuesta más global desde nuestra política de vivienda. Por ello, señorías, les anuncio que la Junta aprobará próximamente un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que quiere contribuir a dar una mejor respuesta a estas graves situaciones. Su contenido será previamente expuesto al diálogo social y estará, en todo caso, abierto a las mejoras que en la Cámara puedan plantearse en el debate parlamentario de convalidación del decreto ley. Dicha norma incidirá en cuatro ámbitos fundamentales. En primer lugar, medidas de fomento del alquiler social. Se regulará un programa de intermediación destinado a las rentas más bajas. Se impulsará la creación de parques públicos de alquiler social para los que se reservará el 30% de las viviendas de promoción pública. Y se flexibilizarán los requisitos de acceso a las mismas. En segundo lugar, medidas relativas a las viviendas protegidas de las administraciones públicas. Entre ellas destacan la concesión de moratorias en el pago de las cuotas de compra o alquiler. La reserva de viviendas desocupadas para atender a quienes están ya en riesgo de exclusión social. La reducción del precio de las viviendas sin adjudicar y la oferta de amortización anticipada de su compra con rebaja sustancial de su precio. En tercer lugar, medidas relativas a las viviendas protegidas de titularidad privada. Se dejará de exigir la devolución de ayudas en caso de ejecución hipotecaria o de acción en pago. Y se autorizará con carácter general la ampliación del periodo de amortización de los préstamos. Se flexibilizarán, además, los requisitos de adquirentes y arrendatarios. Y se adaptará el precio de las nuevas viviendas protegidas a la situación actual. Por último, se establecerá una nueva regulación general que simplifique profundamente la calificación de las viviendas y los procesos de selección de los adjudicatarios, incluyendo entre los colectivos de especial protección a quienes estén en riesgo de desahucio, a quienes habiten viviendas en ruina o sin requisitos mínimos de habitabilidad y a aquellas familias con todos sus miembros activos en paro. Gracias.